y los japoneses de nissan nos presentan su nuevo prototipo el nissan concept car green hangout este hermoso concepto de nissan este en particular es un modelo bastante familiar con ruedas grandes al parecer vendrá con un techo en cristal bastante generoso unas líneas bastante aerodinámicas que nos dan a pensar que tendrá un muy buen rendimiento pues amigos este es el nuevo nissan concepto si quieren compartirlo en sus redes sientan libertad de hacerlo muchas gracias y hasta la próxima gracias por ver el video por ver el video y no olvides suscribirte a nuestro canal gracias y bye bye